El Gallo Negro Ya se acaba el día cuando canta el gallo negro Es que ya se acaba el día Si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría Si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría Ahí, si es que yo miento Que el cantar que yo canto lo borre el viento Ahí, que desencanto Si me borrara el viento lo que yo canto Se encontraron en la arena Los dos gallos frente a frente Se encontraron en la arena Los dos gallos frente a frente El Gallo Negro era grande Pero el rojo era valiente El Gallo Negro era grande Pero el rojo era valiente Ahí, si es que yo miento Que el cantar que yo canto lo borre el viento Ahí, que desencanto Si me borrara el viento lo que yo canto Se miraron cara a cara Y atacó el negro primero Se miraron cara a cara Y atacó el negro primero Y atacó el negro primero Y atacó el negro primero Gracias por ver el video.